bueno ya estamos por acá y no vamos y no vamos a perder no vamos a perder a perder tiempo así es que gracias por conectarse que ahora son son las 6 con 18 minutos tanta cosa tanta cosa en este en este en este mundo chueco que estamos reitero mis agradecimientos si usted viene la transmisión vaya y hágame el favor de compartir hablemos un par de cosas así en nuestro en buen salvadoreño como nosotros nos caracterizamos que usted me entiende como usted me entiende me entiende o como nosotros nos entendemos de una manera u otra no sé por qué pero 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 alguien algo faltó algo faltó como que faltó un condimento en el programa de julio de julio viegran hoy yo lo estuve escuchando georgina gracias tere velázquez césar ya pasó la ley del cuarto ya pasó la ley del cuarto a si alguien le cuesta sinceramente es es a mí porque el niño el niño también se 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 cansa y créame que que nos lleva el río pero si ya pasó gracias gracias por hacer paciencia pendiente dice el enilson ponce saludos tere velázquez gracias saludos desde canadá gracias perdón jorge torres carlos francisco al alberto cristóbal chávez bueno usted ya vino háganos la campaña de algo no la campaña de 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 compartir y háganos la campaña de darle like que los like tengan relación con la gente que se conecta y se conectan 10 personas pues igual que sean 10 like por favor buenas noches a todos adelante como se llama alejandro galí al adelanto de repente se pasan los comentarios a la carrera a la carrera lilian ribera la freguesía dice presente igual sus expulsaron a joel sánchez expulsaron a joel sánchez alguien perdió ahí alguien 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 perdió con la expulsión de de joel sánchez no sé si estaba escuchando yo el vídeo de el vídeo de carlos garcía saade sube un vídeo la cuenta x y habla de expulsar a los que no tienen a los que han violado los principios éticos no sé no sé si casi carlos garcía saade se va a echar el trompo a la línea de expulsar a carlos a carlos calleja no sé porque ahí lo tienen a carlos calleja todavía en arena el aliado de nayib bukele no sé si lo voy a expulsar o no sé si hablando de la ética el cohena vaya a tomar alguna decisión en relación a los que se reunieron en privado el día de ayer en con milagro navas en un evento me parece el restaurante de milagro donde no donde no llegó el cohena solamente solamente llegaron otras personas pero de escondidas del cohena se reunieron entonces no sé si no sé si el cohena vaya a tener vaya a querer expulsarlos intrigas completas en el en el partido de derecha en el en el salvador ramiro ramírez carlos buenas noches también estamos pendientes francisco morales gracias por conectarse juan enrique 28 like hasta ahorita víctor gracias elmer argüeta lucy carballo enfermera gracias por conectarse de repente no sé por qué lucy le quiero decir maestra no sé no sé por qué pero tengo tiempo de ser de ser contacto de ella y siempre la conozco como lucy carballo pero también no digo que suelo equivocarme raúl antonio paul palacios feliz noche a todos césar mejía saludos gracias así así estamos y el tema de la el tema de la de la deuda este tema este tema va a ser muy muy complicado para nosotros en el salvador muy complicado de manera atrevida quise contactar al al señor al economista césar villalona pero se hace difícil porque ellos tienen su agenda y obviamente yo no tengo horario aunque aunque usted deje su comentario cuál es la hora más propicia para usted para para hacerlos en vivo ya sea sábado o perdón viernes sábado y domingo qué hora usted se le hace más factible fundamentalmente los días viernes y sábado que hagamos que hagamos en vivo para para porque de lunes a viernes nos de lunes a jueves nos cuesta muchísimo más estar en la otra plataforma por cuestión de tiempo entonces para para tener como alguna como alguna formalidad en esto y también para ver si podemos invitar otras personas porque a césar villalona lo agarré de quemar ropa y así es imposible que la gente que la gente asista es imposible que alguien acepte una llamada o conectarse porque pues también yo yo no tengo tiempo para para conectarme y el de atrevido voy y les 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 mando un mensaje con la idea que tal vez tienen tiempo ellos pero es un abuso de mi parte yo lo entiendo de que de que es un abuso pero desgraciadamente pues a eso tenemos que quedarnos porque pues tiempo no tengo desgraciadamente feliz noche césar porque cree que no expulsan a la diputada a la diputada viendo todos todas las señales que da querer apropiarse del partido para ponerlo al servicio del dictador aquí hay un tema bien bien complicado y el cohena el cohena lo sabe el cohena lo sabe lo que yo voy a decir el cohena el obviamente el cohena lo sabe hay un tema aquí bien complicado a marcela y al ira les conviene la fricción con el cohena al cohena no le conviene ni al partido arena pero al ira y a marcela si le conviene ya que usted se metió en este tema pues evacuemos lo porque no la expulsan pienso yo de que en este momento a marcela o al cohena no le conviene son dos diputados la única representación la confianza que tiene el cohena la fe que tiene el cohena es que en el camino los diputados corrijan su postura de beligerancia en contra estructura de mando del partido con la máxima autoridad que es el cohena y tal vez ellos van van más o menos corrigiendo algunas cosas porque hay cosas en las que tienen razón pero hay cosas que sinceramente están conjugando el verbo joder o sea ahí estamos claros nosotros de que de que marcela tiene una agenda que que no quieres hacerle evidente pero que obviamente se sobreentiende pero aquí hay un tema un tema bastante complicado y tiene que pasar por la ley actual en cuanto al 208 del tribunal del la constitución para elegir a los magistrados en el pasado las directrices políticas que han bajado del cohena hacia la fracción legislativa han estado siempre ahí pendientes y las autoridades elecciones de segundo grado las han elegido entre sentándose la fracción legislativa y sentándose el cohena y la comisión política del partido arena pero en esta ocasión que es la primera vez que el cohena o que arena tiene dos diputados es complicado porque no son cualquier diputados no son cualquier diputados no por la importancia que tengan ellos o la inteligencia y no vamos a minimizar si son importantes o no sino que nos vamos a avanzar de que para mí para mí siguen siendo una cuota seleccionada por el gobierno yo voy a seguir pensando lo mismo sabiendo lo que sé en este sentido marcela vía toro y francisco lira van a ser una cuota muy 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 cercana al gobierno que no se van a querer salir porque no se salen ellos y porque no se declaran independientes y porque el cohena no lo saca recuerde que viene la elección del magistrado del tribunal supremo electoral es una cuestión de carácter político este magistrado del propietario suplente de acuerdo a la ley como está en este momento al 208 de la constitución que establece de que el presidente magistrado presidente lo pone quien gana la elección presidencial y los otros dos los pone el segundo y tercer lugar de los partidos políticos en la elección presidencial llevamos tres los otros dos usted ya sabe que los que son de propuesta de la corte suprema de justicia electa por la asamblea pero quedemos en los partidos políticos este magistrado que le corresponde arena en la ley actual así como está la ley este magistrado tiene que ser electo por la asamblea legislativa obviamente el pleito de marcela y de lira con el cohena es un pleito que a ellos les conviene si la asamblea legislativa elige magistrado propietario y suplente y el cohena está peleado con la fracción y antes siempre se se reunía la copol o comisión política de arena con el cohena y la fracción para elegir al magistrado hoy no va a pasar por eso si marcela está peleada con el cohena y la asamblea legislativa elige al los magistrados quiere decir que quien va a proponer el magistrado o los magistrados en el caso del propietario suplente que le corresponde en arena no va a ser el cohena los únicos que van a tener incidencia directa en la propuesta es marcela y francisco lira marcela y francisco lira no le va a parecer a usted descabellado que cuando les toca elegir el magistrado no vaya a votar nuevas ideas por ellos si marcela y lira no escuchan al cohena que no lo van a escuchar y ellos ponen el magistrado propietario y suplente el magistrado de arena va a responder a los a los intereses de nuevas ideas nuevas ideas porque porque lira y marcela están cerca del gobierno y eso es evidente el cohena no va no va a tener vela en este entierro por el pleito que se tiene a quien le a quien le conviene más tener pleito le conviene más a marcela villatoria francisco lira pelearse con el cohena para que les dejen el espacio y alguien puede decir sí pero solamente estamos hablando del magistrado propietario y suplente pero también recuerde una cosa de que el hecho de elegir magistrado propietario y suplente implican cuotas políticas en el interior o al interior del magistrado de perdón del tribunal supremo electoral plazas administrativas que los partidos políticos se reservan en razón de la cuota política que tienen con el magistrado que llevan todos los magistrados que llegan hoy en este momento huelman tiene sus sus empleados julio olivo también tiene lo de él tan marita la señora dora la presidenta tiene lo de todos tienen en el próximo tribunal que venga también se juegan cuotas políticas todos los partidos políticos que tienen magistrados en el tribunal si el magistrado de arena responde a los intereses de lira y de marcela que seguro estoy que así va a ser por el pleito que se tiene en interno ese magistrado va a tener cargos de confianza al interior del tribunal administrativamente hablando quién va a proponer los cargos de confianza obviamente va a ser entre los magistrados propietarios y suplente y también va a tener influencia quiénes los que los propusieron a ellos quiénes lira y marcela lira y marcela no eligen claro que no eligen pero proponen nuevas ideas solamente va a aceptar un magistrado que esté cerca de los intereses de nuevas ideas para qué para votar con 56 votos poder apoyar el magistrado que ponga quién que ponga marcela y lira no el cohena el cohena no va a no va a no va a llegar hasta ahí también eso para dejarse la corta nada más pero el magistrado si lo propone reitero si lo propone marcela y lo propone lira y no entra la comisión política la copol de arena ni el cohena el magistrado va a responder a los intereses de nuevas ideas el magistrado de arena ese es uno de los pleitos internos que se traen otro de lo vamos a dejar ahí cortito porque esta explicación política necesita un buen rato pero no vamos no nos conectamos por eso pero usted trae el tema para que lo evacuáramos pero también está el tema de los presupuestos individuales por diputado los presupuestos individuales para la operación del diputado que no tienen que ver con el sueldo del diputado son de 14 mil dólares es decir este presupuesto solamente es en cuanto a la contratación de colaboradores para que cada diputado funcione arena solamente tiene dos diputados este no es un salario este es un presupuesto individual aparte del salario el salario del diputado anda ahí llegando a los 4 mil dólares pero hay 14 mil dólares de dineros del estado que le dan a cada diputado quiere decir que quien administra el dinero que aporta o que dan a las fracciones legislativas es el jefe de fracción quien va a ser el jefe de fracción entre lira y marcela pues va a ser marcela es evidente lira solamente va a ser solamente va a ser que le puedo decir para decirlo así para ser más civilizado va a ser un chihuahuita político que va a seguir a marcela punto quien va a administrar los 28 mil dólares que les den 14 y 14 son 28 lo va a administrar quien marcela y lira el cohena no va a entrar ahí va a ser transparente el manejo de los 28 mil dólares no no yo estoy casi seguro que los diputados marcela y lira de los 14 mil dólares que les entreguen a cada uno no van a contratar el personal suficiente como para completar el presupuesto de los 14 mil dólares algún billetito se van a quedar algún billetito mire se juegan intereses chiquitos en fracciones pequeñas obviamente cuando las fracciones son más son más grandes o mayoritarias los intereses políticos y económicos son grandes ahí hay pleitos entre el cohena y arena y la fracción de arena el cohena no va a pintar en lo que viene no va a pintar en lo que viene hablando del tribunal supremo electoral cuanto al magistrado propietario y suplente y hablando de los 28 mil dólares quien va a ser dinero aquel día le sacamos la cuenta a francisco lira y no le dan las cuentas para comer de dónde va a agarrar francisco lira dinero para comer él dijo que debía 40 mil dólares de dónde va a agarrar dinero va a agarrar dinero de los de los 14 mil dólares que le queden a él mínimo mínimo sus tres mil dolaritos lo van a agarrar mínimo así a quién le van a entregar cuentas a nadie si ellos son los únicos aliados entre lira y marcela se aman a quién le van a entregar cuentas al cohena no si por eso le interesa el pleito con el cohena de tomar alguna decisión lira y marcela de declararse independientes en el futuro sólo lo van a hacer después de elegir los magistrados al tribunal supremo electoral si el cohena los quiere expulsar sólo lo va a expulsar después de elegir al magistrado del tribunal supremo electoral porque porque obviamente obviamente ahí esa es una manzana de la discordia hoy sí pero es apetecible es una manzana rica tiene mucho dinero el tribunal supremo electoral el magistrado del tribunal supremo electoral propietario y suplente tiene mucho dinero y tiene mucho poder mucho dinero y mucho poder tanto así que los magistrados del tribunal supremo electoral legitimaron la reelección de bukele o sea marcela y lira van a tener poder si van a tener poder el cohena va a tener poder no 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 va a tener poder es que no es poco lo que se juega ahí no es poco no es poco este lo que lo que se juega ahí está difícil qué bueno sería que las bases le dieran la espalda a este cohena corrupto no sé si las bases le vayan a dar la espalda del cohena corrupto que tiene cosas malas y tiene cosas malas pero que así así el cohena corrupto como se está mencionando así en la estructura tiene personas no muy sanas claro que sí pero así como como instancia partidaria me parece que no todos seguramente no todos del cohena bailan la música la corrupción pero algunos y algunos si les algunos si no les queda mala bachata de eso eso es lo que yo eso es lo que yo entiendo todos los días hay reuniones todas chuecas en esto pero joel sánchez se lo sacudieron hoy hace rato se lo hubieran sacudido hace rato aquí hay un problema ya grande porque joel sánchez era una pieza muy importante para el asalto del cohena por parte de los diputados marcela villator joel sánchez es muy cercano es muy cercano a marcela están cercano joel sánchez con marcela que el asistente xochitl escobar me parece que es el apellido xochitl es la asistente de marcela en la asamblea y también era la asistente de la campaña electoral de la campaña del candidato a la presidencia a mí no me gusta meterme en la vida privada de nadie porque me meto en la vida pública nada más en la vida pública en la vida que tiene que ver con el ejercicio del poder político en el salvador en la vida privada no pero hay tambores de guerra de imágenes que tengo yo por si un día las porque la diputada marcela no sé por qué no le gusta lo que yo digo y en los epítetos que lanzan contra mi descripción son epítetos bastante grosero pero pero por ahí hay una nissan por ahí hay una nissan diputada que suena joel sánchez suenan otras cosas y ahí lo voy a dejar nada más porque no me meto en esas pero solo les doy una probadita nada más para que vean que tenemos también pruebas de la vida privada de muchísimas personas de muchísimas personas saludos césar desde stanford stanford con ericot gracias por gracias por 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 andar acá se le se le agradece hágame hágame la campaña de darle like a este lado césar sospecho que el el con el con torno del agua de cuatepeque quitar a los ranchitos de la gente pobre para des de esa des para dárselos a los millonarios vea de este tema de este tema lo que pasa que muchos de ustedes antes apoyaban al gobierno muchos de ustedes no es malo que hayan corregido tampoco es malo que hayan apoyado al gobierno es un derecho democrático que tiene este tema es viejo este tema es viejísimo el tema del tema que estamos viviendo en el lado de cuatepeque es viejo no no piense que es de hoy no este tema nosotros tenemos de abordarlo del 2020 del 2020 cuando nadie 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 pelaba digámoslo así a los periódicos digitales el fado todo mundo estaba en contra los periódicos digitales porque bukele había lanzado a la gente en contra de los periódicos digitales entonces en ese tiempo nadie le pelaba pues estamos hablando de la época del covid y nadie decía absolutamente nada todo mundo tranquilo el problema del lago de cuatepeque es un problema es un problema gravísimo gravísimo y grande grande horrible no solamente lo que hay ahí lo que hay ahí es la expulsión de la gente pobre que hace uso de los recursos naturales de la pesca y del agua de la pesca y del agua pero aquí está metida las oligarquías a morir nosotros hemos hablado del capitalismo depredador que va encima de los recursos naturales a mí me gusta el capitalismo pero no ese tipo de capitalismo de esa manera pero nosotros hemos opinado de este tema pero nadie nos pelaba nadie no nadie nos ponía atención en aquel tiempo porque porque bukele una moda todo el mundo estaba enamorado de bukele y nosotros parecíamos locos hablando del tema del lago del tema del lago de cuatepeque hablando del tema del lago de cuatepeque desde el 2020 hemos hablado del tema largo y tendido en la otra plataforma pero desgraciadamente desgraciadamente el pueblo no ha querido hay gente que cree que el problema del lago es de hoy no no el problema del lago no es de hoy tiene que ver con un alcalde de arena también me parece de apellido no sé el nombre no recuerdo pero de apellido moreira moreira el último alcalde de arena por santa ana tiene que ver con el gobierno de tony saca también o sea este es esto es una cuestión profunda por eso es que siempre hablamos nosotros del sistema como el sistema se regrupa que autorizó esto fue el gobierno de tony saca y así vino pasando los gobiernos del frente no hicieron nada tampoco porque porque es del mismo sistema es el mismo sistema la las la señora que está está haciendo sus negocios ahí es la suegra de bukele gente cercana a la urde de flores a la ex esposa de francisco flores pero usted me trae el tema pero no es nuevo pueblo ese tema no es nuevo no es nuevo de nada que ver ese tema es viejísimo lo que pasa que cuando bukele era una fama era una moda perdón en el salvador nadie se detenía en estos temas todo mundo pasaba por encima nada más y cualquier cosa lo que fuera era bueno siempre y cuando había que aplaudir al dictador nosotros nunca nos hemos dedicado a aplaudir al dictador en ningún momento hemos entendido cuál es el juego de las élites encima de los recursos naturales usted se imagina lo que está pasando en las en la costa del sol allá en la zona donde están sacando a la gente también ya pasó también en el agua cuatepeque pero no le poníamos atención porque estamos en otras situaciones había que aplaudir al dictador había que estar haciendo las cosas bien mientras las élites estaban sentando las bases para profundizar la desigualdad en el salvador no tengo una lucha de clases yo no soy de izquierda y la lucha de clases para mí no existe solamente tiene que existir la igualdad ante la ley nada más tenemos opinado de esto hemos opinado de esto mire y que yo sabía que este tema por una u otra manera la playa las almendras acajutla también la quitaron de ahí por una u otra manera yo sabía de que este tema del cerro de este tema de cuatepeque porque sabía porque me imaginaba no sé pero como que los conozco a ustedes yo sabía que ustedes lo iban a traer a colación mire 23 de marzo año 2020 yo no tenía canal de youtube pero ya hacía la lucha ya hacía la lucha en la página y ya veníamos de antes del canal ya veníamos de desde el canal de la perdón el perfil personal de facebook de estar hablando nosotros cosas y también hablábamos cosas en ese momento cuando hacíamos el ese vídeo allá por el 2020 ni por ni colocar el teléfono podía después me dijeron que se colar se colocaba de manera horizontal y no de manera vertical como no podía entonces yo lo colocaba de manera de así paradito de manera vertical y eso es que eso hacía al principio que los vídeos se veían de otra manera alguien me fue diciendo porque yo iba aprendiendo si alguien ha aprendido que en esta batalla tecnológicamente soy yo no soy el más versado no soy el más soy el peorcito de la clase pero le digo todo no me caigo de la moto de ahí voy aprendiendo poco a poco mire esto decíamos nosotros en el 2020 ustedes lo trajo a colación el lago de coatepeque 2024 para cinco años de ese tema cinco años y quiénes hacían negocio ahí todos los todos los allegados al poder político al poder de la derecha al poder de la izquierda cabañas termales construyendo cabañas termales en la espalda y los campesinos no podían salir a no podía llegar al ribera del lago a traer a traer agua ya hemos corrido mucho hemos corrido mucho en estas en estas vueltas de la vida y qué razón nos da la vida porque porque pues eso es así mire esto decíamos nosotros en aquel momento vamos a ver si se lo alcanzamos yo todos los días no aprendiendo de tecnología si me equivoco usted sabe que yo soy alumno apasionado de esto pero pero quiero equivocarme haciendo las cosas vea esto esto decíamos nosotros en algún momento sobre el lago de coatepeque esto decíamos 2020 167 like nadie nos veía nos veían 10 personas y 11 nos daban una puteada o sea que hasta más de la cuenta vea esto decíamos esto decíamos en aquel momento de eso el gobierno guarda silencio el gobierno guarda silencio cuando cuando familia del diputado francis habla cuando la suegra del presidente bukele junto con otros oligarcas en el salvador se prestan desde en un reportaje del 18 de febrero ya estaba la crisis del coronavirus en un reportaje el 18 de febrero sacan a luz muchas situaciones de corrupción al momento de estar construyendo o edificando mansiones de lujo en las en las riberas del lago de coatepeque y vamos a leer la noticia dice al caer esto es del 18 de febrero del 18 de febrero de este año o sea que ya estaba el problema del coronavirus pero a las espaldas del coronavirus siempre hay que estar pendiente porque no hay que estar pendiente de lo que los políticos dicen hay que estar pendiente de lo que los políticos hacen porque los políticos no hacen lo que dicen hacen cosas diferentes en muchas vea aquí alguien me ponía un mensaje por aquí está la fecha 23 de marzo del 2020 época del covid estaban hablando del covid mientras las élites se aprestaban a saltar lo que podía y el señor echeverría me decía en aquel tiempo apenas lleva 10 meses el presidente ya lo critican y otros llegaron 20 años y otros 10 años creyendo el señor de que bukele era diferente a los gobiernos de arena y del frente que pues diferente pues la práctica están ahí dice y no hicieron nada señor así que dele dos añitos al señor al señor y respete al señor presidente que lo respetara yo no podía darle dos años a nadie bukele porque yo he entendido siempre de que esto es un problema de sistema y que desde el 89 hasta este momento nos gobierna la misma persona pero esto decíamos nosotros en ese en ese momento pasiones no de manera directa sino que a través de prestanombres o testaferros al caer la noche dice el reportaje pescadores del lago de cuatepeque terminan su jornada de trabajo en el embarcadero el recodón sacan lo que pescan y lo guardan para su venta y si todo y así todos los días víctor víctor alfonso baja al lago en aquellos puntos que aún considera libre al público el recodón al pie del cerro alfate es es el único acceso abierto que les queda sin embargo una construcción sobre el cerro les anuncia dice que este pronto también dejará de serlo el cerro afate era uno de los últimos lugares en sobrevivir a la intervención humana 39 casas de lujo con piscinas termales y un edificio de 12 apartamentos son construidos con permisos irregulares en el proyecto cuatepeque vías del lago de la empresa de desarrollo aguas calientes s adsv de la que ahora es dueño marco antonio sabla safi quien es hermano de francisco sabla conocido popularmente como francis habla diputado del partido gana que llevó al presidente bukele que llevó a bukele a la presidencia el negocio inmobiliario también participa participa también participa arena pede perez alonso de rodríguez suegra del presidente de la república el permiso para iniciar con la construcción de las casas de lujo fue emitido por el ministerio de medio ambiente el 25 de marzo del 2008 o sea un año antes en ese 2008 el presidente quien era elías antonio saca gonzález según bueno para que vea usted de que de que ahí teníamos nosotros ya hablábamos de este tema nosotros 2020 ya hablábamos de este tema el tema no es nuevo no es nuevo lo que pasa lo que pasa que no vaya a creer usted que en este momento el gobierno ha metido las manos ahí con el ánimo de arreglar el problema para dejarles el agua a los campesinos no no ni se le vaya a ocurrir pensar eso el gobierno ha metido las manos ahí porque las cabañas termales de las cuales parte importante de esa compañía era la suegra de bukele la suegra de nayib bukele doña arena perez alonso y usted dirá pero este es perez alonso de rodríguez de dónde viene perez alonso de rodríguez es sobrina del doctor jose antonio rodríguez port familiar del doctor jose antonio rodríguez port el presidente o el ministro de la presidencia que existía en el gobierno de elías antonio perdón de alfredo cristiani que lo mataron le quitaron la vida antes de la ofensiva en 1989 jose antonio rodríguez port ella perez alonso es prima de lourdes de flores la esposa de francisco flores este es un tema bien complicado pero no vaya a creer usted que están arreglando el tema del lago para dejárselo a los pescadores del lugar para que vayan a sacar o hacer uso de los recursos naturales de ahí o que vayan a traer agua a las riberas del lago no no la idea es limpiar el lago para que el lago sirva para los proyectos turísticos turísticos futuros que quieren hacer quienes los que tienen sus ranchos ahí los que tienen sus ranchos le parece curioso que el lago de cuatepeque tiene tres entradas tres entradas nada más el agua es grandísimo pero solamente tiene tres el resto de la ribera del lago todo tiene entradas privadas en donde los oligarcas han hecho sus sus ranchos ahí este en el lago pero no lo están limpiando para los pobres no vaya a pensar eso lo están limpiando para dejárselo para ellos tenerlo limpio ellos lo van a limpiar con dineros de los recursos recursos públicos el ministerio de medio ambiente va a limpiar toda esa cochinada de ahí sí pero una cochinada que ellos mismos la han provocado el tratamiento de aguas residuales de las cabañas o de los ranchos que hay ahí y de las 37 39 cabañas termales a dónde va a parar usted cree dónde va a parar esa agua residual va a parar al lago pero el gobierno ya sabía y no de hoy desde el 2008 desde el 2008 usted usted que hace una fosa séptica en su en su en su patio de la casa hace una fosa de esos de esos servicios de cantón hace una fosa ahí y usted sabe que a la par está un pozo usted ya sabe que lo va a contaminar usted sabe que lo va a contaminar o sea es elemental darse cuenta de eso lo mismo pasó con estos proyectos turísticos con estas casas y los ranchos de ahí los ricos ya sabía que se estaban paseando en el lago ya sabía que estaban paseando en el lago es más generalmente en la época de semana santa los ricachones van al lago hoy en esta ocasión no fueron desde diciembre está este problema que los ricos ya no fueron pero dirá usted lo van a arreglar para los pobres no van a utilizar dineros del ministerio medio ambiente para sanear el lago para dejárselos a ellos y los pobres ya no van a poder ya no van a poder ir a recoger agua o atraer agua como decimos al lago de al lago de cuatepeque es así de sencillo es así de sencillo no es el tema de hoy no lo que pasa que mientras estaba el tema del coronavirus mientras los medios de comunicación en el salvador le aplauden al gobierno mientras hay un montón de fechorías de parte del gobierno comprándole la pauta o comprando pauta con los medios y todo mundo calladito abajo abajo en los estratos sociales de los más acabados allá hay injusticias de los del sistema hay injusticias del sistema drenándoles drenándoles el agua robándoles el oro en el caso de santa marta cositas así que se van dando poco a poco pero nosotros solamente nos quedamos arriba a donde lo que nos venden los medios de comunicación tenemos una como unos medios de comunicación en el salvador que son basura basura nos venden basura pero allá abajo en los estratos sociales de abajo se están cometiendo injusticias horribles pero nadie nadie les da cámara nadie les los los visibiliza ese es el problema que nosotros tenemos pero nosotros pensamos de que el problema es de bukele o es de arena no es un problema de sistema porque quienes mandan son los mismos los que no están en el poder alguien no está en el poder pero alguien que no está en el poder también manda pero es el ese es el problema venimos del 2020 hablando nosotros este tipo de cosas césar deberías de averiguar por qué bukele nunca se reunió con Xiomara la presidente de honduras porque cuando ella ganó decía bukele que se iba a iban a trabajar juntos bukele no sale para ningún lado el único que llegó allá a la toma de posición de Xiomara Castro fue el burro Castro y ahí andaba Oscar Ortiz y otras pero no no fueron personalidades de del ejecutivo así el vicepresidente el presidente bukele no sale para ningún lado solo sale para medio oriente pero pero dése cuenta usted de dónde venimos con este con tu tapa de caimán que tiene esta dispuesto a demostrar las pruebas de todo lo que dice para con tu tapa de caimán me dice bueno me está diciendo que soy bocón bueno muchas gracias muchas gracias o sea igual usted puede don Noel Rodríguez no ni siquiera lo voy a bloquear porque me encanta tener este tipo de gente aquí en la plataforma o sea no con con la tapa de caimán caimán mía me sirve para seguir hablando en contra de la corrupción de este gobierno y denunciar la corrupción de la casta política ahora usted haciendo así o sea póngase en el simil también haciendo uso de la tapa de caimán suya vaya y motive al fiscal general y dígale fiscal general de que yo estoy hablando de la corrupción del gobierno y no solamente de la corrupción del gobierno ya hemos dicho que el fiscal general es un delincuente hoy vaya usted y motive fiscal general y dígale que hay un tal césar fuente que está diciendo que ellos son corruptos a ver si el fiscal general tiene la tapa de caimán para incoarme o iniciarme un proceso de naturaleza penal nosotros sabemos lo que decimos porque lo decimos y a qué nos basamos no se preocupe usted por la tapa de caimán y hablando de tapas cuídela mejor bueno sigamos nosotros porque luego nos metemos aquí en chanchullo en camisas de once varas y para siomara que que como dice siomara criticó el modelo de bukele bueno a ver usted ahí estábamos pendientes de ese tema pero el tema que nos convocaban no era precisamente el lago de cuatepeque sino que la deuda ese era un tema y una empleada del volcán se tomó se tomó una foto un empleado bueno igual no no entiendo el comentario invitarlo a que a que él se siente a que él se siente frente a una cámara y que también se ponga a hacer denuncias dentro de poco vamos a tener a sergio echeverría también haciendo sus primeros sus primeros pininos en las cámaras lo hago de manera oficial yo lo hago de manera oficial anuncio que sergio echeverría dentro de poco va a perder el miedo también y se va a lanzar a las cámaras sergio echeverría no me estoy burlando de él se va a lanzar también a ser parte de la denuncia a poner sus cachetes también a que se los vea y que sea parte de la denuncia en todo este rollo pero pero sergio muy pronto muy pronto vamos a tener el lanzamiento de de sergio echeverría en todo esto bueno lo que nos convocaba lo que nos convocaba era era este tema de la deuda la deuda la deuda es un es un mamarracho financieramente hablando un mamarracho enorme un mamarracho enorme tanto así que no pueden ni justificarlo a estas alturas el día de ayer sale la nota de la deuda a estas alturas de youtuber no entiende los youtubers el aparato de propaganda del gobierno no entiende de qué va la cosa porque no pueden justificar esto no lo pueden justificar hace poco hace poco salía en natambakis un reencarnadito que anda por ahí carlos remberto gonzález carlos remberto gonzález es un opinólogo que habla hoy en favor del gobierno si si hoy habla en favor del gobierno después de haberse hartado de manera corrupta en el figape de armando calderón sol el segundo gobierno de arena aquí nos conocemos absolutamente todos absolutamente todos el país el salvador es chiquito y carlos remberto gonzález es un corrupto que bajo la bandera de arena era del psn decir cruce peda pero bajo la bandera de arena él llegó a figape a comer de la corrupción de los gobiernos de la derecha claro él hoy dice que ya se lavó o se ya se lavó o se secó con el manto de la madre teresa de calcuta así se la se la gastan ellos ellos no tienen argumentos pero vea dentro los argumentos como mienten en la cara de la en la cara del pueblo toda la gente sabe que los mil millones de dólares que el gobierno tiene para pagar o recomprar bonos no es una cuestión de liquidez no es una cuestión de liquidez no es dinero que ellos tengan en las arcas del estado es una deuda que hoy le explicaba de alguna manera aunque yo pensé que iban a ser más profundo por su conocimiento técnico y académico del tema creí que el economista bagaña y julia belín martínez iban a tocar este tema más profundo pero por cuestión de tiempo no lo no lo tocaron pero el tema de la deuda de estos mil millones de dólares estoy gravísimo estoy gravísimo esto no no estamos hablando de cualquier cosa esperaría yo que en el transcurso de la semana salgan tocando este tema y profundizando no sé si lo quieran hacer o será que el gobierno porque aquí hay presiones bien bien aquí hay presiones bien grandes sobre esta deuda vea usted lo que decía lo que decía william soriano o sea mienten y en la cara del pueblo en la cara del pueblo y periodistas como josé natan bakis le prestan el micrófono a alguien que o sea son de file de de file de focas nada más de file de file de de focas nada más pero no lo tocó hoy julia evelyn entiendo que por el tiempo pero julia evelyn y magaña son de las personas que deberían de tocar este tema porque son versados en esta situación pero hagámoslo nosotros hagámoslo ya no quisieron no quisieron o no quisieron dice dice el enilson pose ahí creo que estaba el enilson de transmisión vea veamos nosotros este vídeo escuchamos este vídeo que decía william soriano como mienten ellos pero mienten en la cara de la gente así literal en la cara de la gente vamos a ver a ver si lo encontramos por acá a ver si nosotros lo encontramos por acá que habla de arena oficial me creo que aquí lo tenemos aquí en este lugar lo tenemos nosotros el vídeo en este lugar y vea usted lo que dicen ahí tenemos a julia busquemos lo a ver si que le digo lo encontramos sólo lo encontramos el gato el gato encerrado vamos a ver lo vamos a buscar nuevamente al gato encerrado lo buscamos nuevamente a ver si aquí lo encontramos y tenemos suerte si no lo encontramos pues ya fracasamos no si lo vamos a encontrar si lo vamos a encontrar por aquí está la entrevista de william soriano mienten y en la cara de la gente se va a dar cuenta usted qué es lo que qué es lo que dice ahí está julia evelyn una entrevista que tenemos muy bonita vaya y vea la entrevista está bonita por aquí está william soriano por aquí mintiendo escucha este vídeo escúchelo mienten sobre el dinero está hablando él sobre el dinero algunas tenemos entendido que tienen funciones bastante similares que se podrían compaginar su trabajo bastante bien entonces yo sí lo veo muy positivo ese tema que ustedes no me han preguntado pero creo que es importante que estoy leyendo una noticia también del diario el mundo el presidente ha anunciado la tercera recompra de bonos que tenemos vencimiento en el 2025 2027 y 2029 y esto viene a contradecir las versiones que han publicado muchos medios incluyendo el medio español el país la prensa gráfica el diario de hoy inclusive el paro sobre que el salvador gracias a la estrategia de implementación del bitcoin se dirigía hacia un default hacia un probable impago lo cual es totalmente cierto incierto perdemos porque les digo es porque el salvador realmente tiene la liquidez para poder hacer una reforma de su bueno veamos que liquidez liquidez es cuando usted tiene dinerito ahí en su en su guacalito de la casa y usted dice bueno yo tengo la liquidez suficiente para pagar esta deuda que tengo con este usurero pero si usted para pagarle al usurero que le está prestando al 10% tiene que ir a pagar 15% de intereses entonces usted no tiene liquidez simplemente está abriendo un hoyo más grande para tapar un hoyo más pequeño repito si a usted usted le prestan 100 dólares y ellos 100 dólares se los prestan al 10% quiere decir que cuando usted le toque pagar usted tiene que ir a pagar de su dinero esa es liquidez usted tiene dinero para pagar ese dinero de los 100 dólares más el servicio de la deuda que son 10 dólares de interés si usted si usted va y presta otro 100 dólares por otro lado al 15% para pagar la deuda del 10% usted no tiene liquidez usted no tiene liquidez el diputado está mintiendo el gobierno no tiene liquidez para comprar la deuda que es lo que ha hecho el gobierno ha ido a endeudarse a un interés de hasta el 12% en este momento y en el futuro si no se cumple con algunas condiciones del préstamo va a pagar hasta el 16% cuáles bonos va a comprar va a recomprar los bonos de el 6% que se está pagando escucha usted al diputado y vea usted cómo mienten en la cara de la gente esto es cierto por qué les digo es porque el salvador realmente tiene la liquidez para poder hacer una recompra de sus bonos ahí está diciendo explícitamente el gobierno que tiene suficientes fondos para poder recomprar parte de la deuda que no la va a comprar toda bueno la última vez se compró una una porción pero eso significó alrededor de 280 vea una mentira total preparando su escenario y esto estas noticias salen al mundo estas noticias salen al mundo el mundo nos ve a nosotros como que tenemos liquidez dice es que el presidente va a comprar los bonos porque siente tiene suficiente liquidez y no vamos a entrar en impago es que impago ya están en impago ya están en impago el impago es doméstico si se quiere ver de esa manera si la diferencia es que el impago que tienen es del fondo de pensiones ellos vienen de rato de estar metiendo las manos en el fondo de pensiones pero ya están en impago porque del momento el estado es idéntica a su casa salvo única una excepción salvo una excepción que sobre las fuentes de financiamiento ya hemos hablado ellos no han pagado la deuda de pensiones ni intereses ni capital van hasta dentro de cuatro años si usted debe dinero y no paga y le pide chance al banco chance al usurero ustedes ya están en impago eso es igual como cuando dice la gente mire había un señor en el pueblo que decía cuando cuando te endeudes si debes 100 dólares y no tener los 100 dólares pero debes y tenés solamente 30 llega con los 30 dólares de todas maneras anda a poner la cara anda a poner la cara ya quedaste mal pero lleva los 30 dólares a buscar quedar lo menos mal posible eso hace el gobierno ya quedó mal con los fondos de pensiones pero dice el bueno si como yo los manejo de todas maneras entonces no hay ningún problema pero en impago ya está el gobierno ya está el gobierno sólo que le debe a los trabajadores sí pero como los trabajadores para que no se manifiesten está el régimen de excepción entonces no hay problema a quien le debe a los trabajadores y no pueden decir nada porque les echa el régimen de excepción pero ya está en impago el gobierno ya está en impago con las pensiones tenemos liquidez dice el diputado estas noticias dan vuelta al mundo y los youtubers del gobierno que no entienden de qué va la cosa van y se cuelgan ya tenemos liquidez según los youtubers del gobierno tienen un cántaro de agua para echarle echarle líquido al dinero no se refieren a la liquidez al dinero que tienen disponible de las finanzas del estado para comprar los bonos no tienen porque tuvieron que ir a prestar esa no es liquidez esa no es liquidez es similar al ejemplo que yo le estoy poniendo usted el gobierno ha tenido que ir a prestar dinero fuera para qué para comprar para recomprar los bonos porque no tienen dinero y han sido tan irresponsables que han comprado una deuda buitre del 12 por ciento que si no se cumplen las condiciones de crear impuestos de manera unilateral puede llegar hasta el 16 por ciento pero hemos colocado nosotros deuda grandísima a seis años fíjese bien a seis años o sea el diputado está mintiendo no porque el diputado desconozca yo no le puedo decir que el diputado es ignorante no pero son son mafiosos son maliciosos de lo que está en lo que está diciendo dijo el licenciado dijo el licenciado le hemos según otra misión ahora que el país está en impago por lo de las pensiones y que de nada sirve el haber seguido a endeudar es que de nada sirve lejos de eso la deuda tiene dos condicionantes que son muy dañinas para las finanzas del estado una el interés del 12 puede llegar al 16 por ciento al 16 por ciento y la otra la deuda es muy corta para seis años y porque es para seis años porque el gobierno tuvo que poner esas condiciones para qué para ponerle al fondo a los fondos que compraron la deuda o que dieron el dinero ponerle más o menos un poco tentador y que tenga capacidad en el 2030 vamos a estar ensartados en este problema enorme enorme claro claro vuelvo y repito no le parezca descabellado que el gobierno en el futuro no muy lejano vaya encima de las tres los 3.300 millones de dólares de sospecha que hay de oro en el subsuelo salvadoreño tienen que rascar de donde sea si el gobierno si el gobierno ha ido con este dinero o con a un fondo buitre no se ha endeudado con una multilateral se ha endeudado con un fondo privado de inversión y los fondos se lo han prestado el dinero carísimo la jugada maestra aquí no hay jugada maestra aquí no hay jugada maestra aquí es un gobierno aquí es un gobierno con necesidad que le han visto la cara de pendejo y se lo voy a poner así para que nosotros no solamente critiquemos la posición del gobierno idéntico señores idéntico usted tiene un préstamo o tiene una situación en la cura asado hagámosle comercial a la cura asado y usted tiene una refrigeradora así de sencillo tiene una refrigeradora pero usted debe 50 dólares de la refrigeradora y tiene tres meses llega llega el cobrador y le dice mire debe 150 y qué le dice el cobrador pues mire de todas maneras si no tiene las tres cuotas por lo menos dice usted le dice aporta la mitad y usted va y aporta la mitad sí pero usted está pagando la deuda usted no la tenía y le dice el señor espérese un ratito y se vea un del vecino que vive una cuadra él es usurero él presta dinero y se va allá y le dice mira préstame préstame 100 dólares para poder pagar le dice usted lo que tiene la cura asado ahí donde el darse pero usted solamente va a dar la mitad tiene 150 dólares de deuda y fue prestar 100 claro usted va a prestar 100 para pagarle 75 a la cura asado y que le quede 25 usted para comer eso ha hecho el gobierno el gobierno ha ido a prestar 700 o perdón mil millones de dólares pero de ahí va a comprar más o menos más o menos de la deuda que tiene la va a utilizar como el 75 por ciento de ahí le va a quedar un poquitito al gobierno para medio irla pasando pero de dónde va a funcionar el gobierno sino si sólo tiene deudas y tiene que los mil millones lo va a utilizar casi en su totalidad para el pago de la deuda de dónde va a tener el dinero para funcionar perdón el gobierno dinero para funcionar operativamente o corrientemente cuáles son los gastos corrientes del gobierno todos los gastos que tiene el pago de salarios el pago de los servicios básicos de las delegaciones policiales o alquileres la corriente y todo son los gastos corrientes pero el gobierno de los mil millones no le queda nada de dónde va a ir a agarrar el dinero el gobierno para funcionar de manera periódica al fondo de pensiones es decir los mil millones de dólares de deuda del gobierno sólo han venido a presionar más el fondo de pensiones a eso ha venido el gobierno a presionar mucho más el fondo de pensiones aquí quien va a salir sacrificado muchísimo más es el fondo de los pensionados de el sistema en el salvador pero el gobierno no tiene dinero los mil millones se fueron pasando así literalmente pasando por eso la calificación valga la redundancia de las calificadoras de riesgo no ha mejorado no ha mejorado porque el gobierno lo que ha hecho es agarrar la deuda e ir a comprar con la diferencia que la deuda que va a comprar los bonos que va a recomprar están al 6 por ciento de interés y él ayuda a agarrar dinero para poder recomprar esta deuda estos bonos al 12 por ciento con el riesgo de que llegue hasta el 16 por ciento la realidad que el gobierno solamente tiene la opción de ponerle impuestos a usted no tiene otra opción el gobierno ninguna otra opción por eso la condición que le ponen los el fondo no el fondo monetario sino que el fondo privado que le preste el dinero es la condición de que aumente que haga un estudio de la base que revise la base tributaria siempre que se habla de términos fiscales estamos hablando de impuestos que revise de manera unilateral si de aquí al 2025 el gobierno como casi estoy seguro que no va a firmar con el fondo monetario porque el fondo le pide la disolución del tema vinculado con el bitcoin le pide transparencia y otra gobernanza fiscal entonces no va a firmar con el fondo si no firma con el fondo entonces el gobierno no va a tener esos mil cuatrocientos millones de dólares que necesita pero va a tener que aumentar impuestos generar impuestos o aumentar impuestos de lo ya existentes hacer una reforma a los existentes no tienen otra salida no tienen otra salida porque porque cuando el estado no tiene dinero el estado no es una fábrica de hacer dinero cuando el estado no tiene dinero lo que hace es poner el impuesto a los ciudadanos o sea usted no se va a escapar no va a pensar usted que la transmisión es para darle una esperanza a usted y que primero dios y el camino me claven con impuestos no señores no señores todos los préstamos son impuestos presentes o impuestos futuros en este caso hablamos de un futuro próximo porque es para el 2030 muchos de nosotros vamos a estar vivos nos va a tocar pagar esta deuda cuando hay deuda que se paga dentro de 30 40 años son impuestos futuros que lo van a pagar las otras generaciones pero no voy a pensar usted que los préstamos son así nada más decir o es que él tiene el dinero el señor presidente y con este dinero la vamos a hacer no no la deuda de nosotros es perpetua es perpetua nuestra deuda es impagable es impagable porque cada día el país recibe menos inversión extranjera directa cada día el país tiene menos fuentes de empleo y obviamente la riqueza de un país no son los políticos la riqueza de un país no es arena el frente o nuevas ideas la riqueza de un país son sus ciudadanos nosotros somos la riqueza del país entendido esto que como somos la riqueza del país nosotros somos la fuente de ingreso del estado el estado no no tiene dinero el estado tiene un grifo donde hace dinero el estado no tiene una fuente donde cae dinero la fuente de riqueza del estado somos nosotros los ciudadanos en cuanto a que nosotros somos agentes económicos y desarrollamos una actividad económica x el que vende aparentemente el que vende en la esquina del mercado ese no paga impuesto aparentemente es el que más paga es el que más paga porque es el que va a agarrar cinco dólares de ganancia de la venta que anda haciendo ofreciendo su producto de manera de manera ambulante y ese va esa persona gana los cinco dólares inmediatamente lo va a gastar va a invertir para comprar la sopa amarruchado comprar el huevo y el tomate que va a llevar a darle comida a su familia de lo que ha gritoneado la venta en el camino no voy a pensar esta venda anda vendiendo cucharas anda vendiendo platos anda vendiendo tazas y anda vendiendo mantas o el vendedor que anda en una carretilla gritando la pasta colgate o el jabón o el detergente usted dice este paga menos es el que más paga es el que más paga porque él solamente tiene la posibilidad de comprar para qué para la comida del día esa comida del día tiene un impacto directo en donde en el IVA en el IVA es el primero que paga el IVA entonces no piense usted de que es que el rico es el que va a pagar más no nosotros hablábamos ayer del tema del rico el rico tiene otras maneras para para evadir los impuestos de manera legal de manera legal el rico no evade impuestos de manera ilegal no los hace de manera legal en la evasión y en la ilusión ambas son legales ambas le permiten al rico evadir este tipo de impuestos quienes pagamos la carga de estos de estos préstamos lo paga el más acabado lo paga el más acabado si el país no tiene otra fuente de riqueza y nosotros somos la riqueza entonces nosotros vamos a pagar el ejemplo lo hemos puesto hasta la saciedad en otras transmisiones ya sea aquí en la plataforma o en la otra plataforma de facebook hemos puesto el ejemplo el estado es como su casa pueblo no pierda de vista es como su casa excepto excepto que usted no elige presidente usted decide si su mujer lo manda o la mujer decide si el marido manda lleva la voz cantante en la casa entonces hay uno que manda en la casa pero depende depende como como usted se deje el gobierno de la casa no lo elige nadie es simplemente la mujer decide si no yo voy a dejar que mi marido me mande o el marido decide voy a dejar que mi mujer me mande pero la fuente de ingreso del estado somos nosotros la fuente de ingreso del hogar que hemos puesto este ejemplo es la familia la familia si usted no tiene dinero saca a su mujer a vender fresco lo que usted quiera si usted no le alcanza lo que la mujer hace de lunes a viernes entonces la saca a hacer pasteles o empanadas durante el fin de semana a efecto de que las finanzas de su casa se vayan nutriendo económicamente hablando las finanzas de su casa vayan agarrando más dinero fresco si su mujer no sale a trabajar usted va a dejar de disfrutar a su mujer ahí porque porque las finanzas de su casa se pusieron bien reducidas el guacalito de la casa no tiene dinero entonces dice usted bueno yo mi mujer me voy a sacrificar un poquito yo de todas maneras yo voy a hacer la comida pero yo tengo que sacar a mi mujer a que venda fresco de las 10 de la mañana hasta la una y usted tiene que hacer la comida porque su casa no tiene dinero y es importante que su mujer vaya y se convierta en agente económico que traiga dinero a la casa no le alcanzó esto a usted y trabaja de lunes a viernes usted usted va a ir el fin de semana sábado y domingo hasta mediodía a lavar la llave del mecánico usted no es mecánico sí pero usted con gasolina puede lavar la llave del mecánico automotriz para qué para que usted de ese ratito recibe 20 dólares entonces más lo que la mujer lleva más lo que lleva usted ya van a paliar la carencia de dinero fresco en la casa porque porque usted debe la recreadora en la curazao usted debe el usurero usted quiere ponerse un buen par de zapas se topó sus finanzas de la casa se toparon de deuda usted es la fuente de ingreso en la casa en el estado no es así en el estado cuando los políticos se roban el dinero cuando no hay no hay la base tributaria no alcanza para pagar toda la deuda que el estado tiene entonces el estado no tiene otra fuente de financiamiento bukele no va a sacar a gabriela que vaya a bailar a una barra no no la va a sacar a que vaya a una barra tampoco va a mandar a otra persona a que vaya a pescar o va a mandar a otro que vaya a reciclar no no él no lo hace de esa manera y para eso tiene los estados se convierten en estados delincuentes porque también los estados tienen sus pendejos y en este caso los pendejos de los estados somos los pueblos cada vez que el estado tiene problemas en sus finanzas va donde el ciudadano va donde el ciudadano y el ciudadano le dice mire usted por ejemplo usted por ejemplo usted no puede decir que no va a cobrar el IVA cuando lo ponga al 16% si usted no lo pone al 16% no lo paga ese IVA usted va a tener problemas si le aumentan el dinero a la renta del dinero que usted gana a las ganancias suyas usted tiene usted gana un dinero el estado lo va a meter preso a usted porque porque no paga el impuesto relativo a su dinero a su esfuerzo eso esfuerzo sí y usted no puede decir yo no le voy a pagar al estado porque este es mi dinero yo me lo gano con el sudor de la frente si usted se lo gana pero el estado le dice mira si no pagas no pagas lo relativo al impuesto tuyo te voy a meter preso le dice el estado porque lo mete preso el estado por su dinero por su dinero por no declarar lo de su dinero lo de su esfuerzo el estado dice te voy a meter preso y todavía le dice el estado cuando lo va a sacar el estado a usted cuando usted pague los impuestos ya pagó los impuestos ok le dice el estado ya pagaste los impuestos hoy te voy a poner en libertad el estado lo mete preso por lo suyo en una carga impositiva que le revise el estado a donde cuando van allá abajo y le revisan la base tributaria que le avisan toda la estructura fiscal cuando el estado le dice te voy a revisar la estructura fiscal no va a pensar usted que va a ir a la fiscalía general de la república no le debe revisar la estructura fiscal lo suyo toda la base tributaria toda la carga impositiva que usted tiene le revise el ibe el impuesto predial le suben le suben todo lo habido y por haber para qué para que el estado tenga dinero o sea no es lo mismo no es decir es que el gobierno de arena huevió y los del frente huevió también este que robe no no es así el volado porque cada vez que el estado tiene problemas en sus finanzas y se endeuda de manera descomunal el pueblo se convierte más pobre el pueblo se convierte más pobre porque el estado le va a llegar a usted a quitar impuestos le vas a ampar más impuestos para que para pagar la deuda igual que en su casa le repetían el ejemplo de su casa así funciona el estado no es cualquier cosa no es cualquier cosa entonces por lo tanto por lo tanto cuando el estado reitero le revisa la base tributaria le revisa la estructura fiscal asústese le está diciendo el ciudadano en el futuro te voy a joder te voy a joder y el ciudadano solamente aplaude porque el ciudadano se imagina que la caja de comida que le van le andan dando es una caja que sale de las costillas del político no 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 sale del político sale de la misma estructura tributaria de dónde del pueblo del pueblo quién es la mayor riqueza del estado el ciudadano la fuente de riqueza es el ciudadano no es nada más por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de los dineros que es que administran ellos porque no es cualquier cosa se lo estoy diciendo en buen salvadoreño no estamos utilizando términos de de finanzas públicas de que de ilusión de que evasión en el caso de los ricos es diferente es diferente y ayer le ponía yo un ejemplo y se lo voy a volver a poner acá los ricos usted por ejemplo empecemos con usted usted no tiene una fundación usted no tiene una fundación no tiene una ONG usted no tiene porque usted va consiguiendo para la comida lo que usted consiguió en la maquila que se lo pagaron hoy o le pagaron a la semana en el salvador usted lo agarró en este momento inmediatamente pasó por la tienda de la esquina de la entrada del pasaje y mañana sábado va a ir donde la señora que vende que vende la verdura y vende la carne de res porque ahí usted tiene una deuda con ella le da fiado ella le ha dado fiado usted va a ir a pagar hoy pasó pagando lo de la señora de la esquina de la tienda la entrada del pasaje y mañana va a ir allá del señor en la carne quizá le dieron 75 dólares del de la semana pero usted ya pasó pagando y para mañana tiene otra cosa esa gente paga IVA su dinero ya generó IVA de manera directa usted no puede decir para mañana o este yo voy a prestar estos 50 dólares de aquí y esto me va a generar una una ganancia por el servicio del de la deuda del interés de 5% no porque usted está ganando solamente para comer sólo para comer usted no puede ser empresa pero usted paga la mayor cantidad de impuesto porque el caso del IVA es un impuesto completamente directo que se lo sacan cuando usted agarra la libre de azúcar le le quitan el IVA y va a ser peor en el futuro por la factura electrónica pero quedémonos del caso de los ricos y cualquiera dice es que los ricos son los que pagan más no es cierto no es cierto miren con el apellido yo siempre he tenido problema este no sé si le dicen criete o crits no sé cómo pero usted entenderá que es el dueño de y usted entenderá ellos tienen una fundación la fundación de roberto criete o crits como sea también callejas tienen una fundación la fundación callejas pero ellos tienen un grupo un grupo de inversiones que llama el grupo callejas el dueño del almacén el dueño perdón de súper selectos ellos tienen formas de evadir impuestos de evadir impuestos de manera legal no es ilegal lo que ellos hacen no no es ilegal lo que ellos hacen en el caso de callejas ellos tienen una fundación la fundación callejas y ellos dicen ellos dan becas para estudiantes ellos dan un montón de cosas pero pero callejas imagínese usted que él tiene ganancias grandes y tiene que pagar un millón de dólares anuales por sus utilidades en el ejemplo que estoy poniendo yo no sé cuánto pagan ellos pero viene callejas y este año compra una propiedad y la propiedad vale vale un millón de dólares eso vale la propiedad pero como todo está caro en el salvador el otro año la propiedad se la dona callejas a quien a la fundación callejas a la fundación callejas las donaciones están exenta de impuestos y callejas se la dona a la fundación callejas pero el otro año que se la done ya va a el terreno que calleja le va a donar a la fundación quiere decir que si callejas paga un millón de dólares de impuestos anuales y está donando un terreno que vale un millón vale seis millones de dólares y el dueño del terreno el dueño de la fundación quien es el director presidente es carlos callejas quien es el que está donando es carlos callejas al final el terreno queda siempre utilizando lo quienes utilizando lo callejas también porque quien dirige la fundación es callejas pero en cuanto a los impuestos el terreno vale seis millones de dólares el otro año viene callejas y dice este este terreno lo compré yo se lo voy a donar a la fundación a cual fundación a la fundación callejas a la fundación callejas cuando lo valoran lo van al balúo vale seis millones el terreno que costaba un millón y se lo donan pero callejas tiene que pagar un millón de dólares por año de impuestos en el ejemplo que estamos poniendo si el terreno donado pueblo vale seis millones de dólares quiere decir que callejas con la donación que está exenta de impuestos callejas tiene seis años para no pagar impuestos de un millón de dólares porque por la donación pero el terreno le sirve a él mismo porque él es el director de la director presidente de la fundación y es el director presidente del grupo callejas el grupo callejas le regaló a la fundación callejas pero callejas como vale seis millones y él paga un millón de dólares de impuestos anuales que lo que hace él no va a pagar ese un millón de dólares de impuestos anuales porque porque donó una propiedad de seis millones de dólares tiene seis años el de garantía de estarse pelándose lo que puede a que a las costillas del pueblo usted que me escucha usted puede hacer eso no no usted no lo puede hacer no lo puede hacer porque usted no recibe dinero relativo a hacer donaciones si alguien pasa frente a su casa pidiendo una cora para ir a enterrar a alguien que no tiene dinero de los vecinos usted no lo da porque también la usted no tiene no tiene ni siquiera para donar para una cuestión de un funeral ellos sí lo tienen ellos sí lo tienen no es cierto no es cierto de que usted puede cargar con todo esto no usted no puede cargar con todo esto con todo el sistema esta se llama politización de la ley politización de la ley lo único que nosotros no entendemos cómo funciona el sistema le estoy poniendo solamente un un subterfugio nada más pero imaginemos nosotros pongamos otro ejemplo para que no vea que solamente las propiedades ellos hacen empresa este grupo callejas una persona jurídica una persona jurídica así pueden haber muchos están los simán tienen su fundación y todo lo demás pero quedémonos nosotros con el grupo callejas nuevamente para que vea otro ejemplo cómo evaden impuestos vienen ellos de manera legal no estamos hablando de delito de manera legal vienen ellos y se reúnen el grupo callejas con unos inversionistas de guatemala y vienen vienen y se reúnen en un restaurante como la reunión es para efecto de inversión eso es comida esa comida la absorbe quien la absorbe el grupo final el grupo callejas como persona jurídica si callejas quiere un carro una una land crucer y dice el bueno yo como calleja voy a pagar mucho impuesto como persona natural entonces voy a hacer que el grupo calleja que la persona jurídica me compre la camioneta porque porque se entiende de que la camioneta ha sido comprada por una una persona jurídica que genera empleo ellos pueden evadir ellos se compran una laptop una computadora de escritorio o lo que sea un ordenador también ellos lo pueden dejar exento de impuestos hay muchísimos ejemplos muchísimos ejemplos más como las oligarquías o los que tienen el dinero evaden los impuestos usted lo puede evadir usted no lo puede evadir usted se lo come redondito así tal cual y como le llega así tal cual y como le llega así se los come usted redondito pero usted dirá pero yo elijo diputados venimos de la deuda y estamos hablando de la deuda para que vea usted yo elijo diputados si usted elige diputados pero quien da financiamiento a los diputados los ricos los ricos dan financiamiento a los diputados entonces usted vota por diputados usted no elige diputados ellos le eligen los diputados usted va y vota antes en los gobiernos de arena habían diputados que pertenecían a los grupos por ejemplo norman quijano norman quijano siempre fue un protegido de los pomas siempre fue protegido de los pomas protegidísimo de los pomas tanto que norman quijano le dejó la herencia a la diputada actual del parlamento centroamericano ya del palacio ya del palacio tiene contacto con los pomas porque era la asistente de eso es un rollo grande que no vamos a meter ahí si norman quijano era protegido por los pomas y norman quijano llegó a ser presidente de la asamblea legislativa quiere decir que los pomas tenían incidencia o directa a dónde en la fracción de arena en la asamblea entonces los pomas llegaban y decían si usted si usted fíjese bien usted tiene un carrito en california o en eeuu y el carro tiene siete años de vida usted ya no lo puede llevar al salvador porque porque ya pasó de los años de vida quienes dejaron esto los dejaron los gobiernos de arena porque porque golpeaba el negocio de los vehículos de la venta de carros nuevos de los pomas claro los pomas tenían sus diputados al interior de arena en el caso de norman quijano por ponerle un ejemplo le puedo poner mucho más le puedo poner mucho más o en el caso de los imán por ejemplo en la legislatura anterior usted decía yo quiero poner un almacén por departamento que le da competencia los imán los imán no se iba a quedar callado porque porque también tenían sus diputados el caso por ponerle un ejemplo el caso del diputado velásquez parker ricardo velásquez parker el peloncito de arena era un diputado financiado por un grupo oligárquico él respondía a quien respondía al pueblo no respondía a quien le había financiado la campaña esos son los intereses políticos en la politización de la ley que hay en el salvador porque los grupos tienen también sus achichincles al interior de la asamblea legislativa así ha funcionado siempre y así funciona hoy se llama sistema desgraciadamente se llama sistema aquí ana aguilar está hablando del tema de la teletón lo mismo el tema de la teletón esa no es evasión esa es ilusión ilusión hacerlo de manera legal y evasión hacer hacer o evadir impuestos de manera ilegal el tema de la teletón y los ejemplos que estoy poniendo son temas de ilusión fiscal temas legales que mediante el sutefugio legales leyes creadas a la medida de ellos logran evadir impuestos ahora usted usted se puede evadir el impuesto así en serio y buen salvadoreño a huevo usted puede evadir el impuesto usted no lo puede evadir usted no lo puede evadir porque porque el IVA usted lo paga cuando le entregan la bolsa de frijoles usted ras da el 13% del IVA y el 16% en lo que venga porque ese volado va a ser así usted va a tener la potestad de dejar de pagar el tributo o el impuesto predial que tiene que ver con su propiedad con su lote con su casa con su herencia usted no la va a poder evadir usted tiene que ir tarde o temprano tiene que ir a dónde a pagar el impuesto y va a decir usted sí pero yo yo no conozco no se preocupe usted lo van a autorizar dónde puede pagar también el selecto va a poder pagar dónde más se le va a decir al hijo mira así pote métete ahí aquí está la tarjetita de crédito y paga el impuesto aquí usted no se va a poder no va a poder evadir esos 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 impuestos lo va a pagar por a la fuerza no lo va a pagar por huevos hombre no se venga no me venga a decir a un poquito fuerza no lo va a pagar por huevos sino el estado le va a embargar su propiedad el estado le va a embargar su propiedad usted tiene deuda por el estado el estado le va a embargar su propiedad de dónde venimos venimos del préstamo del préstamo esto es de lo evidente nada más de lo que usted ve ahí también estos préstamos cuando se colocan generan una especie de comisión entre quienes entre el comisión el que el que agarra la comisión el que hace el trámite entre el estado y el fondo de inversión en medio de este de estos intereses del fondo de inversión y del gobierno hay unos que se llaman que agarran comisión por tramitar este préstamo a quienes por acercar el fondo de inversión con los intereses del gobierno aquí hay unas personas que tramitan el préstamo y eso se quedan con una comisión no vaya a pensar usted que esto no genera comisión esto genera se genera comisión que el pueblo ni siquiera cuenta se da que estas comisiones existen 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 estas comisiones por colocar ese dinero colocarlo de entre el inversionista del fondo y las necesidades del estado y el estado presta se llama deuda soberana porque porque la tiene que pagar el pueblo pero se llama deuda soberana pero el pueblo no sabe de que aquí hay un hay un billete que una persona natural se queda con este billete y que generalmente tiene contacto con el secretario técnico de la presidencia de la república por eso usted los secretarios técnicos de la presidencia terminan saliendo si nadie sabe quiénes son ni cómo viven usted se acuerda de roberto lorenzana secretario técnico de la presidencia de quien del gobierno de sánchez serén donde está roberto lorenzana usted que de izquierda va que no dice cuerda de roberto lorenzana era el secretario técnico estos comieron macizo lo mismo pasó en la derecha no vaya a pensar usted que es no lo mismo pasó se llama sistema sistema esto no ha cambiado este es el mismo sistema estamos hablando del lago de cuatepeque el mismo sistema hoy hablamos del préstamo es el mismo sistema idéntico sistema lo estamos explicando en buen salvadoreño no para que no para que usted vaya a salir de aquí se vaya a ir a ahorcar o se vaya a beber una espirinita para niño para morirse no 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 es para que usted se vea una espirinita para niño para morirse no es para que usted sólo tenga conocimiento en buen salvadoreño cómo funciona el estado cómo funciona el estado esta es una mafia organizada usted ha escuchado que digo es que tenemos un estado delincuente si tenemos un estado delincuente tenemos un estado delincuente hoy nosotros en concepto de burritos tenemos que pagar los préstamos del pasado y los hijos de nosotros o los nietos en concepto de burritos van a pagar los préstamos del futuro porque porque los préstamos son impuestos que hay que pagar tarde o temprano hay que pagarlos desgraciadamente así funciona esto así funciona esto desde la creación de las desde la creación de los empréstitos donde se aprueban con todos los estudios desde la comisión de hacienda usted ya le ha contado que yo un día yo un día pasé tiempo por ahí por la comisión de hacienda y algo entiendo yo de este chunche le vengo a hablar en buen salvadoreño para que no utilicemos términos técnicos que no vamos a entender ni pepas no le hablo en buen salvadoreño que ya se lo canto puta eso es nada más pero hay que pagar el préstamo de mil millones de dólares de mil millones de dólares el 5 de marzo 5 de mayo del 2020 se prestaron mil millones de dólares en la pandemia mil millones en un negocio del gobierno la bancada de arena que tenía 37 diputados y todo lo demás negocio a su redondo pasó el maletín negro no me vayan a decir los areneros margarita escobar norman quijano rodrigo abria no me vayan a decir ustedes que no pasó el maletín celeste en ese tiempo ya era bukele el presidente de la república ya era bukele solo comieron se se lo llevó le voy a decir así se lo llevó puta a diputados como que le puedo decir diputados como raso romero diputados los que no eran de la de la de la de la élite política de arena de la élite política unos diputados que les les dieron la cara entre ellos rosa romero carlita hernández por ahí estaba otra muchacha como pati valdivieso hay muchachas que ya no están ya no están en arena ya no están en arena como otros pero diputados como norman quijano diputados como margarita escobar diputados de la vieja guardia estos si transaron con el gobierno mil millones de dólares pero como la cosa no es ver quiénes agarraron quiénes no agarraron pero estos si agarraron y areneros que se agarraron otros se lo llevó puta no le dieron nada estos mil millones de dólares del 5 de mayo de mil del 2020 estos mil millones de dólares se prestaron al 9.5 por ciento para un plazo de 32 años es decir se va a pagar en el 2052 deuda soberana quien esté gobernando lo tiene que pagar quien esté este dinero al 9.5 por ciento este dinero generó mil millones van a generar tres mil millones aproximadamente de intereses quiere decir que el salvador por el servicio de la deuda de esos mil millones va a pagar casi tres mil millones en el 2050 hasta el 2052 el servicio de la deuda se paga mensual se paga por año ese servicio servicio es interés sólo para efecto de inventario otra vez no se pagan intereses por el dinero nunca se pagan intereses el dinero genera un servicio si usted me presta 100 dólares a mí si me lo presta usted yo le voy a regresar 100 dólares ese es un préstamo yo le regreso la cantidad que usted me presta a mí la cantidad usted me presta 100 dólares yo le regreso 100 dólares ese es un préstamo regresarle la cantidad que usted me presta si usted me da a mí 100 dólares y yo le voy a regresar 110 ese no es un préstamo usted me está prestando el servicio de quienes de los 100 dólares a cambio del servicio de los 100 dólares yo le voy a dar 10 dólares por el servicio del dinero por el servicio del dinero si usted me presta 100 dólares yo le doy 100 dólares ese es un préstamo si usted me da 100 dólares usted me está prestando el servicio de los 100 dólares a cambio de ese servicio yo le voy a dar 10 dólares de intereses porque por el servicio es decir yo le voy a dar el capital más el servicio de ese dinero igual que un uber usted paga por el uber si pagó por el servicio del vehículo por el servicio del vehículo cuánto pagó pagó una cuota esa es la deuda así es la deuda el servicio de la deuda usted tiene un servicio de la deuda en su casa a dónde con el usurero que usted es en deuda también para que para poder agarrar 200 dólares si el usurero se lo presta los 200 dólares al 20 por ciento mensual usted va a pagar un servicio de 40 dólares el estado es lo mismo cuando usted escuche el término servicio de la deuda son los intereses que el estado paga anualmente por tener ese vergo de deuda que tiene la deuda del estado por 29 mil millones que tenemos en este momento ya nos canto puta porque el gobierno de sánchez serén lo dejó en 19 mil millones y está ya va llegando a 30 mil y ya no llegó el río ese dinero esa deuda de 29 mil millones genera un servicio ese servicio se llaman intereses pero esos intereses no existen de esa manera no existen de esa manera un servicio que usted paga ejemplo otro ejemplo se lo voy a poner otro ejemplo usted tiene dinero en el banco usted sabe que el banco presta su dinero y usted dice bueno usted me está dando me está dando el banco 22 por ciento de interés si bien le va le va a dar dos dólares por cada 100 dólares que tiene guardado el banco lo presta como el banco lo presta al 15 por ciento por ponerle algo el banco le está a usted le está regresando si dos dólares de interés por utilizar su dinero no se lo está regresando porque el banco lo tiene guardado el banco lo está utilizando sus 100 dólares para qué para prestárselos a otros a otro al 15 por ciento al otro ya no se llama nada más el servicio de la deuda el otro está pagando el servicio de la deuda el banco lo que está haciendo con los 100 dólares que usted le dio a depositar el banco le está dando dos dólares por utilizar su 100 dólares el otro fulano va a pagar 15 dólares por utilizar su 100 dólares pero el banco es el término en buen salvadoreño es hacer dinero por el dinero de otro el banco está haciendo dinero con su dinero a cambio de eso el banco le está regresando dos dólares más le dicen con tu dinero me está sirviendo a mí te voy a dar dos dólares pero yo estoy dice el banco yo estoy prestando el dinero de otro hacer dinero con el dinero de otra persona y el banco va y lo coloca al 15 por ciento esta es una jugada bien cabrona los empresarios hacen dinero con el tiempo de otra persona los empresarios aquí nos metimos otro rollo pero tiene que ver con todo esto cuando usted va a trabajar a usted le pagan 100 dólares si le va bien va digamos usted va a salvador usted va a trabajar 8 horas y le dan 10 dólares por el salario de 8 horas de trabajo y usted dice me gané dice usted 10 dólares hoy no usted no ha ganado 10 dólares usted no ha ganado 10 dólares el empresario le da 10 dólares a cambio de 8 horas de trabajo suyas esas 8 horas de trabajo son vida, el empresario le da 10 dólares a cambio de 8 horas de vida suya usted no ha ganado, a usted cambió nada más, intercambió sus 8 horas de vida que dejó en la empresa y el empresario le regresó 10 dólares o sea, ¿cuánto vale la vida en El Salvador? No vale nada la vida, usted no ha ganado usted intercambió su vida por un dinero, ese dinero es el que el empresario le paga y usted dice, me gané, dice en el día 10 dólares, no usted no ganó 10 dólares, usted dejó 10 dólares, perdón, dejó 8 horas de vida a cambio de eso se llama hacer dinero con el tiempo de otra persona, el empresario ha hecho dinero con su tiempo, usted no ha ganado, intercambió el dinero por su vida, nada más, ¿quién ha ganado? ¿quién es? quien ha ganado es el empresario porque a cambio usted tiene que producir en la empresa, lo relativo a 10 dólares, no tiene que producir lo relativo a 70, 100 dólares, ¿para qué? para que haya utilidad sobre el dinero que el empresario le da, es un rollo bien cabrón, hasta los piojos pica es así desgraciadamente, dice ah, dice, qué idiota tu ejemplo sí, está bien, puede ser que el ejemplo le parezca idiota, ahora, hoy de virtud es mi ejemplo hoy técnicamente Génesis, hoy de virtud es mi ejemplo o sea, técnicamente voten en mi ejemplo diga usted, técnicamente te lo voto de esta manera no es así, pero usted que me dice qué idiota tu ejemplo, le podrá parecer idiota, hoy voten en mi ejemplo señores, yo vengo a hablar aquí de temas, de finanzas públicas, temas que yo conozco y temas que yo entiendo no los entiendo técnicamente yo no soy economista pero sí entiendo, a través de la práctica a través de la prueba empírica, entiendo yo cómo se manejan las finanzas del Estado, esto es básico esto es básico, aquí nadie tiene que ir a Harvard o lo que sea, lo que yo no puedo hacerle a usted es asesorarlo sobre dónde tiene que invertir usted, eso yo no sé, si usted tiene 100 mil dólares si me va a decir César, yo puedo invertir en McDonald's mire, haga lo que usted quiera, yo no sé yo no sé de eso, pero las finanzas del Estado si las conozco, esas si las podemos criticar, esas si las podemos criticar y lo critico con autoridad lo critico con conocimiento sabiendo que mis videos en el futuro lo va a escuchar cualquier economista cualquier economista lo va a escuchar y sabrá que no estoy utilizando los términos técnicos, pero que en el fondo con términos salvadoreños estoy diciendo lo mismo que se dice en términos técnicos lo mismo que se dice entonces así funciona este volado, así funciona quien va a pagar, va a pagar usted va a pagar usted va a pagar el rico en menor cantidad que usted en menor cantidad que usted ese volado es así es así pues yo dice Génesis yo no lo puedo no la voy a bloquear porque pues tal vez me deja un comentario ahí para botarme mis argumentos y estaría y estaría bueno que me los que me los bote pero así funciona la diferencia con las plataformas hoy es que los temas los tocamos entre acabados entre acabados y lo que antes era exclusividad de los set de entrevistas de Manuel Enrique Hines de otros economistas hoy los tocamos aquí y lo hacemos con tanta autoridad moral del tema de las finanzas del Estado y que las conocemos porque su origen es acabado y mi origen también es acabado la única diferencia la única diferencia es que yo entiendo de esto y como yo entiendo de esto yo también quiero que usted lo entienda porque nosotros hemos dicho antes nosotros nos estamos desapendejando hemos pertenecido al círculo de los pendejos y nos estamos desapendejando frente a un sistema que conjuga el verbo joder cuando nos pone impuestos como ellos conjugan el verbo joder nosotros nos vamos a desapendejar y no hay nada más agradable que desapendejarnos entre nosotros a los que la casta política antes decía que éramos los pendejos esa es la única la única diferencia y el único motivo por el cual nos ponemos nosotros aquí a que Génesis nos diga este si va vamos a ver vamos a ver Génesis Génesis dice si vas a producir te pagarán por lo que produzcas es básico ¿qué te pasa? fíjese bien fíjese bien fíjese bien el argumento de Génesis el mundo que viene es el mundo que está hablando Génesis del mundo que viene está hablando Génesis ¿tendrá alguna idea? sí sí y es bueno meternos en estos mundos fíjese bien Génesis no lo quise no sé si es hombre o es mujer pero no lo quise bloquear fíjese bien lo que está hablando Génesis en este momento nosotros tenemos un mundo un mundo que va a ir dando vuelta poco a poco va a ir dando vuelta antes del COVID-19 el mundo estaba basado en el empleo el empleo va a desaparecer eso usted lo sabe que va a desaparecer el empleo es aquel que tiene beneficios sociales seguro social usted sabe para dónde vamos con la salud en El Salvador tiene beneficios de AFP usted sabe para dónde vamos el tema de las AFP que las pensiones se las roba el gobierno cada vez que puede y quiere si el gobierno se va a robar las pensiones en El Salvador y en esta plataforma ha pasado Patricio Pineda y hemos explicado hasta la saciedad que el fondo de pensiones al ritmo que lo lleva Bukele no va a llegar al 2027 qué sentido tiene el empleo si no va a tener si no va a tener beneficios sociales usted para producir no necesita estar empleado no no usted lo que necesita para producir es trabajar que es diferente hablamos de otra cosa Génesis hablamos de otra cosa Génesis el mundo que viene ya no va a haber empleo si no usted ve el gobierno de Bukele qué es lo que hace el gobierno de Bukele contrata contrata antes usted entraba a la estructura del estado de manera ininterrumpida y usted decía aquí me voy a pensionar tenía dos meses de estar trabajando un bicho de 18 años 20 años y decía aquí me voy a pensionar dentro de 30 años usted estaba diciendo proyección futura ¿por qué? porque usted tenía estabilidad laboral estabilidad laboral hoy no tiene estabilidad laboral usted puede ver como el gobierno de Bukele cinco o seis mujeres las mandó para la casa por haber hecho el amor tener matriz y poder parir no hay estabilidad laboral no hay estabilidad laboral ¿por qué? pecado para el gobierno de Bukele ¿qué? que las mujeres puedan hacer el amor que cuchiplancheen con el otro que el hombre se les encarame que las preñe y puedan procrear criaturas para el gobierno es pecado pueblo las corrió las corrió Bukele no hay estabilidad laboral la prestación social del estado aunque hay una ley de nacer y crecer y morirnos juntos casi que abrazados el estado no fue y le garantizó eso ¿por qué? porque no hay estabilidad laboral esa es una prestación social no la tienen las corrió en este preciso momento gente de los hospitales firmando contratos el primero de enero para un año que termina el 31 de diciembre el siguiente año si las necesita el estado las vuelve a recontratar el estado va a recontratar personas que tengan capacidad ¿para qué? para rendir estamos hablando del estado ya vamos a pasar donde génesis no se vaya a génesis para rendir cuando la gente ya no le sirve al estado entonces el estado va a descansar a la gente ¿cuándo? cuando tenga 35 40 años si usted tiene contrato del primero de enero hasta el 31 de diciembre ¿usted va a tener derecho a pensión? no no va a tener derecho a pensión pasemos a la empresa sector público hoy pasemos a la empresa privada a evacuar lo que dice génesis el mundo que viene donde el empleo va a desaparecer y las pensiones van a desaparecer el mundo que viene no va a haber empleo va a haber trabajo ¿le van a pagar ¿por qué? por producir no le van a pagar por las 8 horas de trabajo le van a pagar por producir en el mundo que viene usted puede ser que haciendo trabajando 4 o 5 horas usted gane lo de 8 le van a pagar por producir y usted dirá sí pero este baboso ya se puso loco no estamos hablando de génesis usted para producir ¿qué es lo que necesita? fuerza física fuerza física necesita para producir un muchacho de 20 produce más que uno de 50 en el mundo que viene el viejo ya no va a tener espacio ¿por qué? porque no va a tener prestaciones sociales para ir al seguro ni estar buscando una pensión las incapacidades no las van a pagar en el mundo que viene no las van a pagar no van a haber prestaciones sociales el mundo que viene va a ser para producir y usted para producir necesita entre 18 hasta los 40 45 años si es que no agarra llave de las rodillas para producir no es lo mismo empleo que producir a veces el empleo se produce a veces a veces no pero usted para usted trabajando si bienvenido el trabajo y va a desaparecer el empleo de ese mundo está hablando génesis de ese mundo está hablando génesis hoy en este momento un trabajador que se siente incómodo y le duele la espalda o está enfermito va al seguro y se incapacita se incapacita y aunque no le pagan en su totalidad hay un porcentaje que se lo paga el seguro en la incapacidad del del trabajador porque aporta el empleador y aporta el otro en el mundo que viene no con el trabajo de no ver esa prestación ya no ver esa prestación hoy le pagan aunque sea poquito en el mundo que viene no le van a pagar por producir por producir no le van a pagar por otra cosa no le van a pagar por otra cosa génesis no no se equivoquen en este tipo de temas me meto porque los entiendo ese es el mundo que viene pueblo bukele bukele por eso usted vea los pasos del gobierno de bukele nosotros somos un país de experimento de una u otra manera de experimento desde cuando usted se imaginó usted alguna vez que una mujer que hiciera el amor que saliera preñada iba a ser una falta para que la corrieran en el estado salvadoreño nunca se había visto nunca se había visto porque hay paradigmas que van a ir se van a ir rompiendo poco a poco y estamos hablando de deuda imagínese imagínese estamos hablando de deuda estamos hablando de deuda no estamos hablando de otra cosa estamos hablando de la estructura del estado lo que bukele está haciendo en el salvador eso no se había visto nunca porque el sistema del capitalismo depredador que viene encima de los recursos naturales y encima de la vida humana donde los viejos van a desaparecer ese sistema es el que está echando a andar en el salvador y eso esto es muy pero muy gravísimo vendimos de la deuda señores y nos metimos aquí a hablar del tema de génesis fíjese bien mejor motiva a la nueva generación que trabaje y que se prepare para que en su para que en su vejez no dependa del gobierno comprendes la vejez nunca ha dependido del gobierno los gobiernos han dependido de la vejez el ser humano se hace viejo trabajando cuando se hace viejo trabajando esto tiene que ver con la pensión legal con la pensión legal el argumento de génesis es tan vulgar tan vulgar dice para que los viejos no dependan del gobierno es tan vulgar el ejemplo de génesis que en el salvador la pensión es para los viejos y es tan vulgar bukele que va y mete las manos en el dinero de los viejos para dejarlos en verga el gobierno los viejos no dependen del gobierno en el salvador el gobierno depende de los viejos que es diferente el gobierno ha tenido que ir al fondo de pensiones de los viejos pensionados a meter las manos y robar para funcionar el entonces no son los viejos que dependen del gobierno no es bukele que depende de los viejos es bukele que depende de los viejos no los viejos del gobierno no en la tesis de bukele en el futuro quien va a pagar las pensiones el gobierno porque porque ya le robó el dinero a los viejos y no lo bloqueo porque sus posturas aunque equivocadas son educadas aunque equivocadas son educadas honestamente y venimos a hablar de las pensiones mire le vuelvo a repetir las transmisiones son para eso son para eso son para que intercambiemos desde el respeto las cosas que nosotros dudamos y las transmisiones que yo hago perdónenme por la soberbia me voy a ver mal yo hablo de temas que conozco nunca me ha escuchado hablar usted de una vacuna o de una medicina no nunca yo no manejo esos temas yo hablo vinculadas al derecho a las finanzas públicas yo nunca le he hablado de invertir en McDonald's de invertir en Starbucks de invertir en ninguna de eso no entiendo yo de eso no entiendo las finanzas del estado si las entiendo los presupuestos generales de naciones eso si los entiendo de eso si podemos hablar nosotros de eso si podemos hablar nosotros otros temas no otros temas no lo que si le puedo garantizar hablo de temas militares políticos policiales y rollos que en los que yo entiendo de eso nada más pero usted dirá pero el país está endeudado si está hasta el tope de deudas hasta el tope de deudas y mire y mire cómo está esto ya tenemos una hora y media de plática ya tenemos una hora y media de plática el país está endeudado la pregunta es con 29 mil casi 30 mil millones de dólares de deuda en El Salvador la calidad de vida suya ha cambiado pueblo no me venga a dar paja su calidad de vida no ha cambiado su calidad de vida no ha cambiado mire escuche esto escuche esto vamos a ver por acá vamos a ver por acá donde ponemos esta otra cosa donde ponemos esta otra cosa permítame un segundo vamos a agarrar acá y vamos a agarrar vamos a aclarar a Sarita Munro había subido había subido algo vamos a poner algo de Sarita Munro vamos a buscar vamos a buscar a vamos a buscar a Sara Munro vamos a quitar a este muchacho y aquí tengo de aquí este este no sirve busquemos a Sarita Sarita tenía algo bien curioso Sara tenía algo bien curioso me pareció bastante bastante novedoso vea vea por acá venimos y nos encontramos y nos encontramos con algo a ver si tenemos suerte y nos encontramos va escuche este video escuche este video escúchelo y nos vemos en el próximo Gracias. 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 Intentémoslo de nuevo. Intentémoslo. Intentémoslo. Yo tengo la desgracia de ser más inquieto que un cipote que no ha nacido. A ver si hoy se escucha. A ver si hoy se escucha. Los habitantes solicitan el apoyo de una retroexcavadora para que estos trabajos puedan ser más rápidos y que este proyecto también pueda ayudar de esta manera a los habitantes de esta comunidad en Chalchuapa, Santa Ana. Hasta esta hora de la tarde. Esta es parte de la información que tenemos. Vea. Y ahora sí. Ahora se escucha. Se da cuenta. Hoy se escuchó. Mire, si hay un cabrón necio en estas redes, soy yo. O sea, yo a mí que alguien me diga no se puede eso de que me diga. Mira, hacerlo. O sea, yo aquí me voy. Solo que me hace paciencia. Yo voy a aprender. Cuando aprendamos bien este volado, los políticos los vamos a hacer bailar, pero bailar en serio. No, a pesar. Usted me dice no se oye y yo me voy a huevar por eso. No, no, yo no. Yo ánimo agarro. Ánimo. Bueno, ánimo para que vea que somos somos tercos en este mundo. Este mundo es de necios. Este mundo es de necios. La comida no llega a la casa. Hay que salir a buscar. Hay que salir a buscar. Usted dice César Fuentes es es bien arcaico. No sabe manejar tecnología. Sí, pues sí, pero usted me da chance. Usted me aguanta. Y yo también que soy terco. Entonces démosle. Vamos a seguir aprendiendo. Esa es la realidad de las comunidades en El Salvador. Entonces haré posible que el incendio que pasó en el Zara Saldívar de los abuelos. Sí, sí, el COVID. Dígame el COVID. ¿Cómo murieron 90 abuelos en el Zara Saldívar? ¿Cómo murieron 90 abuelos? ¿Quién los? ¿Quién les quitó la vida? ¿Quién les quitó la vida? Todo esto. Todo esto tiene que ver con con todo este desorden, con todo este desorden. Pero. Pero. dirá. Quedémonos. Quedémonos con esta. Con esta. Con esta. Con esta. Con esta nota. Quedémonos con esta. Con esta nota. ¿Cuánto debe el Estado salvadoreño a los fondos privados de pensiones? La señora que decía. No sé si señora o señor. Y hoy con la igualdad de género. No sé si es él, ella o ella. Así. Mire. ¿Cuánto debe el Estado salvadoreño? Dicen que les. Dicen que los viejos dependen del Estado. Pero vean. Aquí está la realidad. Aquí miren. Miren. No. O sea. Esto no va a decir que con un bastón van a ir a bailar bachata. No. Estos pobres señores están esperando que le devuelva lo robado. Mire. Este. Este es un banco. Un banco. La deuda estatal con los fondos privados de pensiones en El Salvador que alimentan los trabajadores se elevó cerca de 300 millones en los primeros dos meses de marzo. O dos meses del 2024. De acuerdo con datos oficiales consultado este jueves por una agencia o la agencia de noticias F. Los datos del Banco Central de Reserva indican que el total de la deuda llegó a nueve mil setecientos noventa y cuatro punto treinta y un millones. Y. Y. ¿Cómo es ese volado César? Son nueve mil setecientos noventa y cuatro millones con treinta y un voladitos. Puta. O sea. Estamos bien jodidos va. Hasta febrero dos mil veinticuatro. Doscientos noventa y cuatro. Y habla todo el billete aquí. Mire. Todo este billete. Mire. Esto se debía antes de febrero o hasta febrero. Se debía nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro punto cincuenta y siete. De febrero para acá se han endeudado otro billetito y la deuda llegó a nueve mil setecientos noventa y cuatro. Para la señora que dice que los viejos dependen del gobierno. Qué demonios. El gobierno está castrando a los pobres ancianos. Solo los certificados de obligaciones provisionales con títulos valores emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones y ESP de reciente creación llegaron a mil trescientos noventa y siete. Solamente en este en este rubro. Eso solamente para que para que usted vea. Vea de quién depende, quién depende de quién. Vietote que se están volando, pero de todas maneras, de todas maneras. El pueblo aguanta con lo que sea. El pueblo aguanta. Los políticos se robaron las pensiones. Este gobierno lleva una sarta de préstamos llegando a más de diez mil millones. Entonces. ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? Este. ¿Qué podemos hacer? No estaba escuchando. Estaba leyendo algo por aquí. Génesis hablaba. Bueno, estaban contestándole a Génesis. Conclusión. El impuesto usted no se lo quita. El impuesto no se lo quita. En qué momento? No sé, porque yo no soy quien firmo, pero el impuesto está escrito. Usted el impuesto. Usted no se lo quita por donde se rebusque. Donde se rebusque. Si usted se viene, si usted se viene en concepto de indocumentado, siempre va a generar impuestos porque va a mandar remesa. Esto es gravísimo lo que está pasando en El Salvador. Gravísimo lo que pasa. No de hoy, pueblo. No de hoy. No de hoy. Yo no tengo una crítica contra Bukele en sí mismo. Una crítica contra el sistema. El sistema está compuesto por Cristiani, Cristiani, por los gobiernos de izquierda y por Nayib Bukele. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Por eso la cosa nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Y usted puede decirme lo que usted quiera decirme y tiene todo el derecho de hacerlo, siempre y cuando sea con educación. Es tan vulgar lo que se hace que hasta Hugo Martínez está trabajando con Bukele. Hasta el excandidato de la derecha está trabajando también con Bukele. Entonces, ¿cómo se le va a hacer? Es grave lo que está pasando. ¿Quiénes somos los burritos que nos cargan de impuestos a usted y a mí? Nada más. Nada más. Salvación en esto no tenemos. La pobreza se profundiza cada día más. A usted le va a costar encontrar la comida. No hay empleo en El Salvador. Y lo peor de todo es que a veces gente como Génesis no entiende ni empujándole lo que quiera, como pueda y por donde pueda o quiera. El problema de nosotros es que no entendemos el Estado. No entendemos el Estado. Y bastante hacemos, bastante hacemos cometernos a estos temas. Repito, economistas no somos. Yo no soy economista. Lo que sí le puedo decir que de finanzas del Estado, esas sí las conozco y sé cómo se manejan. Esas sí sé cómo se manejan. Y no hay para dónde hacerle. Usted puede ir a la iglesia, puede persignarse si es católico. Usted puede hacer vigilia, en sacrificio, lo que sea. Usted el bergazo no se lo quita. Eso es absolutamente claro. No se quita este golpe. Señores, el país que tenemos lo hemos construido nosotros. ¿Hemos sido parte importante en la construcción del país? No, no hemos sido parte importante. Hemos sido escalera. Hemos sido escalera para que la casta política, para que la clase empresarial vaya y se surta. Ahora, nosotros seguimos siendo los mismos pueblos mierdeando, el mismo pueblo mierdeando. Esos somos nosotros. El esfuerzo que hacemos aquí, usted conectado, regalándome su tiempo y teniéndome paciencia, que yo no sepa ni siquiera qué putas hago con la tecnología, pero usted ni hace paciencia. Es el esfuerzo que nosotros hacemos para desapendejarnos y entender el camino que llevamos y para dónde nos llevan las mismas élites. ¿Cuáles élites? Los hijos de los que maltrataron a su papá y a mi papá. Los hijos que maltrataron a su papá y a mi papá. Yo vuelvo a poner a mi papá de ejemplo. Mi papá es un viejo con unos valores morales descomunales, descomunales, pero no entendía el sistema político, mi viejo. No le entendía. No le entendía. Y en mi pueblo hay tanta gente honrada y de los honrados de mi pueblo que tengo el privilegio que me escuchen, que se conectan acá. Mi tata es uno de los honrados de mi pueblo, pero no basta la honradez nada más. No basta la honradez y no voy a criticar a otra gente porque tengo a mi papá. Gracias a Dios. Mi viejo es un hombre de 88 años. Honradísimo, sí, pero no basta la honradez. Hay que conocer el sistema encima del sistema, encima de mi papá. Montaron este sistema. Mi papá nunca lo entendió. No sabía. No había Facebook en ese tiempo. No había redes sociales, no estaba la plataforma de YouTube. Hoy está la plataforma de YouTube. Hoy está la plataforma de YouTube con todo el respeto que estoy por el ejemplo que estoy poniendo, pero con todo el respeto que voy a decir esto por la generación a la que perteneció mi papá. Mi papá era de una generación que ser pendejo no costaba porque no había tecnología. No había tecnología. A ellos les costó porque no habían periódicos, los periódicos manejados por la oligarquía, información. No había. Mi papá le costó, le costó un poquito. Nunca entendió el sistema. Pueblo, hoy, hoy que tenemos TikTok, que está Facebook, que está YouTube. Pueblo, hoy, hoy que nosotros seamos pendejos. Eso es pecado. Eso es pecado que nosotros no entendamos y que no es querramos, no querramos escuchar, que no querramos mínimamente nutrirnos en el ocaso de las de nuestra vida, de nuestro paso en esta tierra y que no queramos nutrirnos un poquito. Eso es pecado. Hoy, hoy para nosotros ser pendejos debe ser pecado. Y Dios, cuando lleguemos allá arriba, nos debe preguntar. Mira, ¿y vos dónde venís? Del Salvador. ¿Y vos qué tal eras? Que cuando mataban inocentes, ¿qué decíamos? Nada. Al pasar para allá le va a decir porque aquí pendejos es pecado. Así le va a decir Dios. Hoy es pecado. Tenemos plataformas que nos pueden ayudar a usted a poner su tiempo y los que medio entendemos de esto a explicar. Vendrán otros que van a explicar de medicina. El que sabe de medicina tendrá que explicar los temas vinculados a la salud pública en El Salvador. Y los que entendemos de este tema, pues vamos a opinar de las finanzas públicas, de la base, de la base tributaria, de toda la base fiscal y todo ese montón de los tributos. Los que entendemos de este rollo. Pero no me venga a decir que hoy nosotros tenemos que morirnos así redondos, ignorantes por completo. No, no, ya no. Porque en la Biblia cuando la reformen van a poner ahí, el ser pendejo es pecado. Y de rato reforman la... Yo bien chiquillo, periquillo ya. Pero es así. Ya no podemos seguir nosotros en esta treta. Mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Y pasa el diputado y dice, es que el país está bien. Dice el presidente Bukele está haciendo un buen trabajo. ¿Cuál buen trabajo? Si están robando el billete. Si se están robando el dinero. Pero no sé ni dónde veo los likes en la pantalla. No sé dónde se ven. Pero si usted no ha puesto like, póngale un like para que el video lo recomienden por ahí. Y yo siempre voy a decir lo mismo. Pueblo, organicémonos. No para que el frente llegue al poder. Ni para que arena llegue al poder. Ni para que este llegue al poder. Organicémonos como pueblo para que el Estado sirva para los ricos. Y que el Estado sirva para los pobres. Donde los ricos van a dar dinero. Pero tengan ganancia por medio de la inversión que tienen. Y donde los pobres también reciban una retribución equitativa. Una retribución que tenga relación con las ocho horas de vida que deja. No es tiempo que usted va a dejar allá. Es vida la que deja en la empresa. El empresario le paga dinero. No por los ocho horas de vida. Ocho horas de tiempo. No. Usted no gana. Usted no gana. Usted le dan dinero por perder ocho horas de vida. Ocho horas de vida. Y no es justo de que los gobiernos. Agarran el dinero y se lo mamen cuanto pueden. Y no entreguen cuentas. No es justo. Usted está dejando la vida. Y aplaude al corrupto que está en el gobierno. Y usted no sabe. Usted no sabía. O no quería saber. O no quería entender. De que es la vida la que estamos dejando nosotros. A cambio de promesas incumplidas. Es la vida la que dejamos nosotros. A cambio de un dinero que genera impuesto. Para que los corruptos se los roben. Como que no se vale. Como que no se vale. Sinceramente. Entonces hagamos. Hagamos nosotros. Déjese un comentario ahí. Cómo le hacemos. A qué hora nos conectamos. Que sea una hora factible. Para ir desarmando todas estas burradas del sistema. Para irnos desapendejando. Porque yo. Por lo menos yo. Hago la lucha. Porque yo me aburrí. Me aburrí. Que las castas políticas me manejen. Yo no me he aburrido de ser pobre. Yo no me he enfadado de ser pobre. De lo que sí yo me enfadé. De ser pendejo. Y de estar al servicio de ellos todo el tiempo. No es una lucha en contra de los ricos. Es una lucha en contra de la ignorancia. Y la manipulación. Reitero. Los ricos que inviertan y que ganen. En cuanto a la inversión que hacen. Y nosotros. Que ganemos. En cuanto al esfuerzo que nosotros hacemos. Dejando ocho horas de vida. Al servicio de ellos. Repito. Que el Estado sirva para ellos. Y que sirva para nosotros. Pero no es prudente ya. Que las farmacias no tengan medicina. De los hospitales. No es prudente ya. Que la gente con insuficiencia renal. Le estén dejando para dentro de seis meses. Y no es prudente que las carreteras no sirvan. Y que el puto amo dictador. Se siga robando el dinero. Fruto de las pensiones. De los viejitos. Los viejitos no dependen del gobierno. El gobierno asalta a los viejitos. Comparte el contenido. Recomienda el canal. Y denle like. Seguro estoy. Que la lucha apenas empieza. Pero usted y yo. Seguimos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.